Hola, hola a todos los seguidores de La Nota al Minuto, me encuentro en este momento con el dúo gotano 10-04 que están debutando hoy aquí en La Nota al Minuto, nos vamos a hablar un poco de música, de géneros va a ser una entrevista muy entretenida con este dúo, en este momento arrancamos por aquí con Turner y por acá con Gara Bienvenidos muchachos a La Nota al Minuto y bueno, arranquemos con esta entrevista, vamos a hablar de música de eso que nos encanta, yo creo que a todos en el mundo, arrancamos con Turner, Turner bienvenido a La Nota al Minuto La Nota, ¿cómo está? Mucho gusto, nosotros somos 10-04 y yo soy Turner, ¿cómo están? Bueno, complacidos de tenerlos hoy acá de invitado, vamos con Gara, Gara bienvenido a La Nota al Minuto Parceros, un saludo muy especial, Gara 10-04, felices de estar acá, gracias por la invitación ¿Cómo nace este dúo? ¿Cómo nace 10-04? Nace aquí en la ciudad de Bogotá, pero ¿cómo son esos inicios? Pues la verdad nosotros llevamos haciendo música juntos un largo tiempo, más de 10 años nosotros teníamos un proyecto antes no tan consolidado como 10-04, antes teníamos como así teníamos unos grupos de música y cosas así, pero como hobbies, hasta que un día Juan Andrés Gara y yo decidimos tirárnosla toda y vivir por la música y dijimos, creemos algo que realmente nos apasiona y vamos a vivir por este sueño y vamos a hacer esto y ahí nació 10-04 Bueno, Gara, coméntenos también de esos inicios, ¿cómo se da, cómo se conoce este dúo aquí o cómo se da aquí en Bogotá este dúo? Bueno, lo que te dijo Turner, nosotros llevamos 10 años haciendo música, nosotros siempre hemos creído en nuestro talento, sabíamos lo que podíamos llegar a hacer, sabemos lo que queremos hacer, teníamos claro lo que queríamos, dijimos, vamos a hacer un proyecto que de verdad nos guste, con el que nos sintamos identificados y ahí nace 10-04, es un proyecto que lleva dos años y medio circulando ya en todo Bogotá y en todo Colombia y estamos muy felices, muy felices porque ha sido una evolución muy bonita y un crecimiento muy grande que hemos tenido en estos dos años. Turner, háblenos un poco de los géneros que fusionan ustedes como grupo. Pues nosotros primordialmente tenemos el género, pues obviamente es reggaetón, pero tenemos la mezcla de lo que es dembow, lo que es dancehall, también le metemos un poco de ritmos colombianos, anglos, o sea, hay muchas cosas que se fusionan para sacar lo que es la música de 10-04 en sí, hay muchos géneros, pero pues obviamente el primordial es lo que es el dembow y lo que es reggaetón, pero obviamente nosotros sacamos cosas de lo que va sonando y lo vamos integrando a nuestra música, pues para que la música se vaya manteniendo fresca. Cuando se presentan en escena, en tarima, más o menos qué agrupación manejan, cuántos son los músicos o cuánto es el grupo, la agrupación en sí que manejan. Nosotros, como todos los artistas, manejamos varios formatos de show, manejamos un formato de show que es DJ y nosotros manejamos formato de show con banda, que son guitarras, bajo, baterías, sintetizadores, de tal forma, pues de acuerdo a varias circunstancias y a varios factores, el tamaño de la tarima, el tamaño del escenario, pero generalmente somos nosotros dos y un DJ, de acuerdo, dependiendo del formato de show que se necesite, acústico también muchas veces. Bueno, Turner, háblenos de presentaciones estos días aquí en Bogotá o a nivel ya nacional, ¿tienen alguna gira pendiente? Háblenos un poco de sus presentaciones en Bogotá a nivel nacional o a nivel también internacional. Pues justamente el viernes pasado en Bugalú tuvimos el lanzamiento, el evento del lanzamiento de nuestra última canción Me Llama, fue un éxito, la verdad fue mucha gente y al otro día, el sábado, cantamos en el Espinal, cantamos junto a Silvestre Dengón y junto a Jason Jiménez. Ahorita dentro de ocho días tenemos, dentro de ocho días, el 14 de junio tenemos concierto otra vez junto a Jason Jiménez aquí en Bogotá, el 28 y 29 de junio, estamos en Manzanares Caldas y creo que la semana antes de esa semana, no sé, estamos en Norcasia también, en Norcasia Caldas también, estamos de gira, estamos este mes de junio pues copados con todo, pero pues nada, dándole promoción a Me Llama y pues cantando y cantando que es lo que nos gusta. Bueno, ya usted toca ese tema Me Llama, Gara háblenos un poco de esta canción, composición de quién, arreglos musicales de quién, si es grabada aquí en Bogotá o en alguna otra ciudad. Claro, Me Llama es una canción 100% bogotana compuesta por Turner, por Gara y por nuestro productor Alejandro Prías, hecha en Bogotá, en La Gran Manzana, es una función de música anglo, sonidos urbanos, ritmos colombianos, que es lo que le da resultado a Me Llama, una canción para perrear y poner a bailar a toda la escena bogotana, que está evolucionando mucho. ¿En qué plataformas musicales ya podemos encontrar la canción? La canción está en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, todas, en todas las pueden encontrar. Bueno, muchachos, quiero que hagan la invitación a todos estos seguidores para que escuchen la canción, lo sigan en redes sociales, que redes sociales manejan y para que empiecen a programar esta canción para que sea un éxito total aquí en Colombia y a nivel internacional. Hey, parceros, a toda la gente de La Nota y todos los oyentes y todos, los invitamos a escuchar Me Llama de 100410 en letra, 04 en número, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en YouTube, donde quieran. También estamos sonando en emisoras, en toda la vaina, entonces pidan la canción por todos los lados y ya saben, esperamos vernos pronto. Un abrazo, muchas gracias.